En este momento, cuando nos avisaron a nosotros un lunes a las 6 de la tarde, que tomamos conocimiento, llamamos inmediatamente a Defensa Civil, Medio Ambiente. El día martes estuvimos presentes ahí con el Secretario de Salud, con el Secretario General Carlos Zainato, la gente de Medio Ambiente. Se le explicó, como no se encontró una sola serpiente, que no sabemos tampoco si fue una yarara o qué serpiente, pero tuvimos la tranquilidad de que es una zona, de que pueden aparecer. Ahora se generó este caos, que no inexplicable, porque un señor fue ayer a la escuela a decir que un víborón asustó a su yegua, que no se pudo comprobar porque nunca se encontró. O sea que también tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, con lo que generamos. Estuvimos en contacto con el Coronel Sánchez, que también puso a disposición a su gente para desmalezar. Se desmalezó. Quedó solamente un pequeño sector que lo están terminando en este momento, pero que esté desmalezado o no. Bueno, obviamente que con eso podemos ver mejor, pero no quita que estén o no estén. Hay muchas cosas, estas serpientes, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que saber. La serpiente no está en cuevas, porque vieron pequeños agujeros, ¡uh, ya son cuevas de serpientes! Claro, claro. Tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Hay tantos problemas reales en nuestra ciudad. Esto no es un tema menor de que haya aparecido una serpiente. Pero no generemos este caos en la ciudad cuando hay, te repito, hay motivos muy importantes para estar preocupados y ocupados. De esto ya nos ocupamos nosotros. La directora también ha hecho lo que le correspondía, comunicar al Ministerio de Educación, comunicarse con nosotros. Estuvimos permanentemente en contacto. Ya están las autoridades presentes haciendo lo que se tenía que hacer. Un niño dentro de esa escuela está totalmente seguro. Y si hubo un sector donde pudo haber aparecido una serpiente, repito, fue solamente una serpiente, tengamos las precauciones y los cuidados que tenemos que tener. Pero no generemos esto en la sociedad porque no conduce a nada. Uno lo ve, como dijo Mariano, terminamos pensando que todo tiene un tinte político también porque no se justifica de ninguna manera este armado, este caos personal de tránsito ocupándose de un corte de ruta nacional porque apareció una serpiente en una escuela. Seamos muy prudentes, seamos muy cuidadosos. Te repito, desde el municipio nunca dejamos de lado este tema. O sea, un concejal me alcanzó hace un momento un pedido para que me ocupe y que fumigue. Que fumigue, como si fumigar fuera la solución con el tema de la serpiente. O sea, a ver si, en primer lugar, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Tenemos que saber de lo que estamos hablando y no generar este pánico en la gente que no conduce a nada. Hoy fue muchísimos papás, llevaron a sus chicos, algunos entendidos, otros que se dieron cuenta de esta movida. Pero bueno, por favor, se les pidió a todos. Tranquilidad, apareció una serpiente, pero se tomaron todos los recaudos necesarios. Vos lo escuchaste recién al doctor. Él fue el primero que estuvo el día martes a la mañana y se hizo presente con la gente de Medio Ambiente para llevar tranquilidad a la directora de la escuela, que se lo transmitió a sus maestras y también a los padres. Pero bueno, surgió este tema ayer por este señor que dijo que vio una líbora gigante, que nunca pudo ser vista, que nunca la encontraron porque no es la primera vez que lo hace. Hace tres meses atrás, la gente no se enteró, pero esta misma movida por este mismo señor, hicimos todo, se investigó, vino gente hasta con jaulas, porque era tan grande la líbora que había visto, que la trajeron una jaula. Nunca pudo ser encontrada y estuvieron toda una mañana revisando y con gente también con empleados de la municipalidad.